Bueno, desde el restaurante El Caldero y Taberna Murciana de El Caldero, hoy día 22 de diciembre del 2016, vamos a proceder con el sorteo de la cesta de Navidad, el de todos estos tickets de nuestros clientes del mes de diciembre y va a proceder a sacar el ganador, nuestra mano inocente, David. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos para allá. Venga, adelante. Y tenemos a... El ganador es... Pilar Moreno. Muy bien, Pilar, pues lo anunciaremos en las redes sociales para que lo pueda ver y nos ponemos en contacto con ella para que recoja la cesta de Navidad. Muchas gracias, hasta luego. Enhorabuena, fin Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!